familia, pero el día de hoy también le tenemos una excelente opción para que usted alimente el cuerpo y el de toda su familia, usted está pensando Jerónimo, que hago rapidito no me quiero meter mucho tiempo a la cocina, pero quiero cocinar la salud pues vamos a cocinar una calabacita con pollo deliciosa imagínese usted, vamos a gastar 160 pesos y vamos a comer prácticamente 10 personas, vamos a utilizar pollo, el pollo en esta ocasión con todo y hueso, que le parece unas piernitas, unos muslos el tomate, la calabaza, la cebolla, también elote y lógicamente la calabacita, todos los precios pues amanecieron regalados, la calabacita del día de hoy amaneció a 13 pesos los elotes a 1.20, el tomate guaje a 4.75 la cebolla sigue carísima, 39 pesos, por eso compramos únicamente una cebolla, y el pollo, bueno pues usted ya sabe donde conseguirlo económico, porque, porque lo vamos a comprar con todo y en piel y en casa le vamos a quitar la piel, le vamos a quitar la grasa y lógicamente vamos a dejar la pura nutrición ¿qué vamos a comenzar a hacer? pues a picar la calabaza cheque usted, siempre que escoja usted calabaza que esté maciza que no esté blanda, de eso me está garantizando la frescura de la misma y sobre todo el sabor en esta ocasión vamos a comenzar a picar la calabaza pues en cuadro, lo vamos a picar como usted lo está viendo en cuadro, así partimos en cuatro la calabacita y luego lo que vamos a hacer, pues picarla en cubos de esta manera, con la finalidad de tener justo la porción que vamos a comenzar a dorar y vamos a comenzar a saborizar siempre la calabaza, bueno pues es una lástima que la comamos únicamente cuando hacemos caldos o cuando hacemos sopa de verduras pero de ahí en adelante, pues no hacemos más con la calabaza ¿qué le parece? y me quedo yo picando la calabaza y ahorita regresamos aquí a la cocina, porque recuerde la vida se trata de divertirnos y el cocinar no es la excepción cuando cocinamos tenemos toda la diversión pero la posibilidad de alimentar nuestro cuerpo usted mantenga una vida con propósito porque el propósito de hoy, al cocinar usted lo determina, ¿qué propósito quiere cocinar el día de hoy? pues cocínelo en su mente, porque recuerde que usted puede tener actitud positiva estar tomado de la mano de Dios y lograr a final de cuentas una vida plena llena de amor y felicidad vamos a continuar con más y ahorita le espero en la cocina pues es momento de comenzar a cocinar esto que nos va a quedar delicioso imagínese el día de hoy vamos a cocinar la salud de nueva cuenta ¿por qué razón? porque tenemos la combinación perfecta de proteína, carbohidrato y grasa pero lo más importante la actitud de que queremos nutrirnos yo le voy a pedir a usted que cada que vaya a cocinar cocine con un propósito porque la vida es de propósitos ¿qué propósito tiene usted de vida? ¿qué propósito tiene a la hora de levantarse? ¿qué propósito tiene a la hora de cocinar? esto con la finalidad de que usted diga bueno pues tengo el propósito de alimentar mi cuerpo para tener un cuerpo sano a través del cual pueda transitar esta vida pueda cumplir mi misión de vida y también el de alimentar a mis hijos sanamente así que usted tiene un solo propósito el día de hoy cocinar la salud en casa y le vamos a decir de qué manera tan fácil lo vamos a cocinar pues vamos a poner tres recipientes usted ya le sabe que siempre me gusta cocinar en varios recipientes para lograr sabores únicos e inigualables lo primero que vamos a hacer es en un recipiente chico así como lo tengo yo por aquí vamos a poner tantito aceite de oliva y cheque usted el dato para la calabacita con pollo vamos a sellar nuestro pollo en este caso compramos muslo y pierna este muslo de pollo lo que voy a hacer es pasarlo por harina únicamente harina de trigo y lo voy a sellar antes de incluirlo en mi calabacita con la finalidad de que no se me vaya a salir el jugo que no se salga el sabor conservar los nutrientes pero lo más importante darle la textura que estoy buscando a la calabacita de esa manera tendré el pollo ya sellado rico y delicioso para comenzar a cocinar la salud en un sartén chiquito insisto para que usted no utilice mucha grasa y vayamos sellando nuestro pollo en otro recipiente por aparte cheque usted el dato lo que vamos a hacer pues vamos a poner si gusta puede tapar el pollo a la hora de sellarlo lo puede dejar destapado en otro recipiente por aparte también ponemos tantito aceite de oliva en este caso lo voy a tapar y voy a comenzar cheque el dato a dorar cebolla la cebolla bastante cebolla le decía a usted que la cebolla sigue 39 pesos el kilo si usted se va al mercado pues a lo mejor va a conseguir alguna cebolla que tiene alguna deformidad que está un poquito más alargada que está un poquito más corta pero no importa me va a dar el sabor y la vamos a encontrar mucho más barata si va a comprar cebolla elegante pues si le va a salir cara porque si está en los supermercados a 39 pesos pero le decía que el tomate hoy amaneció maravillosamente a un precio super económico de 4.95 el tomate guaje luego lo que voy a poner son los dientes de ajo esta cebolla en esta ocasión la vamos a asar y la vamos a moler junto con los ajos por eso voy a buscar que se haga un tipo de salsa que me quede delicioso que le pueda dar un fondo suculento y que me dé justo lo que estoy buscando que es el sabor cheque el dato por aparte lo que voy a hacer en otro recipiente ya más grande porque es en el que voy a terminar de hacer todo mi guiso voy a poner también aceite de oliva y lo que voy a hacer es asar el tomate para que me dé como resultado una salsita de tomate suculenta este tomate ahí está también lo vamos a moler por lo tanto no se me preocupe en cortarlo en pedazos chicos cortenlo trocelo más o menos en este tamaño deje que vaya dorando yo voy a tapar el tomate también para que se vaya asando pero cheque el dato lo que voy a hacer con el tomate estos chiles me van a comenzar a saborizar no me van a picar ¿por qué? porque únicamente voy a obtener el sabor con un trinche usted lo que va a hacer es pincharlos dos o tres veces y los va a incluir en el tomate esto no lo voy a moler únicamente quiero que me vaya regalando el sabor para que me vaya fondeando de manera deliciosa mi calabaza voy a tapar el tomate voy a tapar la cebolla que todo se vaya glaseando que todo vaya tomando el sabor y mira el pollo rápidamente va a estar listo le vamos a ir dando vueltas mire de qué manera tan rápida se va sellando es únicamente que hagamos una pequeña costra para que quede sellado nuestro pollo oiga familia pues el día de hoy estamos cocinando la salud mire las piernitas de pollo ya quedaron selladas así como lo está viendo déjese la enseño aquí al cuadro ya quedó sellada ya está lista la vamos a sacar vamos a poner otra y vamos a dejar listo el pollo ya reservado para ahorita en el siguiente corte la calabacita ya está picada el elote natural 100% ni congelado ni enlatado porque hoy estamos cocinando la salud y sabor 100% originales que no me van a enfermar que si me van a ayudar y el día de hoy vamos a comer la salud ahí está el elote 100% natural tres elotes los desgranamos y está el grano listo por otro lado vamos a tener la pimienta y el comino que nos van a coronar el sabor le parece si vamos con más del programa y ahorita regresamos aquí a la cocina porque la vida se trata de divertirnos y que maravilla que lo podamos hacer a la hora de cocinar vamos con más y ahorita les espero de nueva cuenta familia es momento de continuar cocinando esta calabacita que nos va a quedarnos rica sino deliciosa recuerde que estamos dando fondos para que la calabacita bueno pues nos quede justo con el sabor que estamos buscando en este sartén pusimos hacer la salsa de tomate pusimos el tomate y los dos chiles jalapeños bueno pues ahí está ya listo para moler y luego lo que pusimos por acá fue la cebolla a caramelizar junto con los ajos pues miren nada más que riquísimo sabor nos va a dar esto pues vamos a ponerlo en la licuadora la cebolla el ajo ya molido el ajo ya este totalmente caramelizado el pollo recuerde usted que también lo sellamos para que nos dé la textura se quede la jugosidad de la carne dentro del pollo y bueno de esa manera poder tener el sabor que estamos buscando ahí incluimos la cebolla vamos a retirar los chiles porque estos no los vamos a moler únicamente queríamos el sabor ahorita lo vamos a volver a incluir en la calabacita una vez que la pongamos a cocinar toda junta bueno pues esta forma de hacer la calabacita hay muchas formas esta es una de tantas pero la verdad que es lograr ese sabor único e inigualable y que nadie le diga a su guiso no me gusta a mi la calabacita bueno pues es muy normal que todo el mundo diga bueno pues de vez en cuando no me gusta pues con esta forma que estamos cocinando la calabacita créame que va a quedar un guiso que es irresistible nadie le va a decir en casa que no quiere calabacita lo que le van a decir mamá cuando nos vuelves a hacer calabacita bueno ahí está ya el tomate está el ajo está la cebolla en el sartén donde pusimos a cocinar el tomate lo vamos a utilizar pero cheque usted el dato aquí a la salsa le voy a poner la pimienta y el comino que no pueden faltar en una calabacita para fundear el sabor y que nos dé justo ahora sí que el fondo que estamos buscando ahí está todo vamos a moler muy bien esto ahora no nos va a explotar no nos va a pasar absolutamente nada porque no le pusimos prácticamente líquidos se deberá de moler como una salsita de una manera bien rápida vamos a apagar a prender ahorita vamos a darle unas vueltas con la cuchara para que se termine de moler ahí está y vamos a tener como resultado la salsita que estamos buscando acá ahí se va a moler miren lo que voy a incluir en el sartén donde pusimos el tomate pues vamos a incluir las piezas de pollo ya selladas las vamos a poner en el sartén ahí está el pollo ahora lo que voy a poner pues es calabacita cheque el dato voy a ponerlo por capas ahí está la calabacita luego lo que voy a poner son granos de elote recuerde 100% naturales y luego lo que voy a poner le cheque usted el dato la salsa de tomate no hay que poner agua le voy a decir ¿por qué? porque la calabacita tiene mucho líquido si agregamos mucha agua la calabacita y el guiso nos va a quedar aguado entonces lo que estamos buscando que la salsita nos quede espesa para que nos dé la textura que estamos buscando en esto ahí está tantita salecita y volvemos a poner más calabaza oiga, promueve oiga familia ahí está la calabacita vamos a taparla y vamos a ponerla a cocinar a fuego medio lista para disfrutar un platillo de reyes un bocado inigualable con un sabor único y sobre todo que vamos a cocinar la salud porque nuestra misión es cocinar la salud en casa todos los días y aquí les damos las mejores opciones al mejor precio vamos con más del programa y ahorita regresamos para que vea cómo está quedando nuestro platillo jueves familia quedó lista nuestra comida del día de hoy realmente suculenta un platillo que puede gozar usted y disfrutar en familia pero con la conciencia de que cocinamos la salud realmente delicioso si a usted se le pasó algún ingrediente pues le recuerdo nuestra página www.televisa.monterrey.tv en cuestión de 20 minutos más después de las 12 encuentra el video la receta y todos los pormenores